Muchas gracias, señora Presidenta. En primer lugar, quiero leer un comunicado, una resolución de la Mesa Política Departamental del Frente Amplio, con motivo de fallecimiento del compañero Jorge Menéndez. Concernado por la pérdida del compañero doctor Jorge Menéndez, la Mesa Política Departamental de Durazno declara, primero, nuestra solidaridad con los familiares del compañero Jorge en estos momentos tan difíciles de sobrellevar. Segundo, nuestra solidaridad con el Partido Socialista, en particular con las y los compañeros y compañeras socialistas de Durazno, quienes compartieron con Jorge muchísimas jornadas de militancia durante tantas décadas. Tercero, nuestro absoluto respeto a la memoria del compañero, que fuera durante muchos años edil de nuestra fuerza política, ocupar una banca de diputados del Frente Amplio por nuestro departamento, y en los tres gobiernos del Frente Amplio estuviera como subsecretario o como ministro, en el Ministerio de Defensa. Cuarto, reconocemos en él a un compañero que se entregó a la causa Frente Amplista, a la lucha por verdad y justicia, y a la defensa de la libertad y la democracia, como principios fundamentales que compartimos desde lo profundo del legado artiguista. Nos queda su entrega y su convicción como ejemplo a seguir. Hasta siempre, compañero Jorge. Durazno, 11 de abril de 2019. También quiero leer un comunicado del sector Casa Grande del Frente Amplio referido al mismo tema. En el Ministerio de Defensa hubo un antes y un después de la asunción como ministro del doctor Jorge Menéndez. Tuvo que superar resistencias de los comandantes y también de las autoridades civiles del Ministerio en muchos momentos. Prueba de ello fueron las palabras del ex comandante Manini Río, quien en su discurso de despedida se refirió a las rispideces con el Poder Ejecutivo en los últimos tiempos. Bajo el mando político de Menéndez por primera vez, se envió al Parlamento un nuevo proyecto sobre la Ley Orgánica Militar que prevé un avance democrático institucional de las Fuerzas Armadas. Como Casa Grande reconocemos su labor y su ejemplo. Esperamos que las nuevas autoridades sigan su camino profundizando los cambios para lograr el objetivo de contar con unas Fuerzas Armadas plenamente democráticas e integradas a la sociedad uruguaya. Con nuestro mayor afecto y respaldo político, le damos nuestro último adiós al Ministro Jorge Menéndez. Pido que estas palabras pasen a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa y al Partido Socialista del Uruguay. En otro orden, vecinos, me han arrimado una nota que presentaron al señor Intendente que, acompañada de unas 50 firmas, dice así. Señor Intendente, licenciado Carmelo Vidalín, presente, estimado. Las personas abajo firmantes estábamos vendiendo en la Plaza La Guaireña mayormente mercadería usada a precios muy módicos y fuimos intimados a abandonar dicho lugar por el Decreto 294-88 por parte de la Intendencia. Sin ánimo de violar la reglamentación, pero con la imperiosa necesidad de seguir con esta actividad que en muchos casos significa ni más ni menos que dar de comer a nuestras familias, solicitamos autorización para continuar los días jueves realizando la feria en la calle, no sobre la plaza, en el tramo de Juan Bautista de León entre Capurro y Huáscar Parallada, para lo que solicitamos también el corte de tránsito de la misma con una cinta. No solicitamos que haya personal allí a estos efectos. En el horario de 12 a 16 nos comprometemos a dejar el espacio libre y limpio una vez finaliza allí la feria. Desde ya agradecemos su atención y esperamos entienda la urgencia y la necesidad con lo cual hacemos este planteo. De este tema yo ya me referí en alguna instancia. Me parece que es de recibo la propuesta de los vecinos que si a la Intendencia le complica que estén sobre la plaza por una cuestión reglamentaria, que los habilite a estar en el mismo lugar pero en la calle, por lo cual esta gente que ha tenido inconvenientes, que ha ido a otros lugares, al costado de la vía, cerca de Villa Guadalupe o a lo que es el lugar donde está la feria del trueque Los Agos, pero que no se han encontrado con una buena venta y solicitan volver al mismo lugar. Por otra parte, también una nota presentada por vecinos del barrio Pueblo Nuevo, acompañada de 100 firmas, donde piden la expropiación de cinco padrones, esto está dirigido al Intendente, con la intención en Ramón P. Vidal y Avenida de Instrucción en el año 13, con el fin de crear allí un espacio público para el disfrute de los niños y del barrio Toro. Ese lugar es un lugar que se inunda, está lleno de humedales, de abrojales, malos olores, insectos, etc. Por lo cual le pido, en este tema y el tema anterior, que pasen a la Intendencia, a obras y servicios para que tengan un rápido diligenciamiento. Gracias. 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 Gracias.